Primero yo plantear lo que ya dije en la comisión, quien nos ha puesto estos requisitos exegeticos se llama sale lo constitucional, eso el pueblo salvadoreño debe saberlo. La asamblea legislativa cuando reformamos el reglamento hemos sido el criterio que cualquier ciudadano, cualquier ciudadano pueda iniciar una demanda de antejuicio contra cualquier funcionario y que lo único que debe de cumplir los requisitos de esa denuncia sea los requisitos necesarios de la denuncia. Nosotros seguimos sosteniendo que ese debe de ser el criterio a seguir. Lamentablemente, lamentablemente la sala se inmiscuyó en este procedimiento y ha delimitado que el único facultado para iniciar un antejuicio sea el fiscal general de la república cumpliendo con los requisitos del requerimiento fiscal contenidos en el artículo 294 del código procesal penal. Y al no de establecer la sala de que se cumplan algunos, varios, la mayoría, la minoría de requisitos, ¿qué le toca a la asamblea hacer? ¿Cómo voy yo a definir? No, es que mire, si no pusieron el plazo de la instrucción, ese no es un requisito esencial. Si la sala dijo de manera literal que debe de cumplir los requisitos del requerimiento. O sea, es decir, no dejó ni siquiera discreción de la asamblea que pudiera valorar los requisitos esenciales. Si solo hubiera dicho la sala, mire, que cumpla los requisitos esenciales del requerimiento, no hubiera dado chance a nosotros de hacer valoraciones discrecionales. Pero la sala dijo de manera literal que cumpla los requisitos del requerimiento. Es evidente que ARENA, cuando le conviene, acata los fallos de la sala. Cuando no le conviene, no los acata. Porque aquí lo que ha habido de parte de ARENA es un desacato de lo que la sala ha establecido como requisitos para iniciar un proceso de antejuicio. Se analiza que no llena los requisitos, se manda al archivo, eso significa que no se constituye la comisión de antejuicio. ¿Cuáles son los efectos? Se fue al archivo. Nada más. La asamblea legislativa ya no tiene jurisdicción en este tema. Será el fiscal general de la república que deberá de decidir qué hacer. Y si a mí me pregunta qué hacer, este tema agotado de esta manera, inclusive puede dar lugar a que si se vuelve a intentar, podría dar, como se dejó entrever, podría dar lugar a pensar de que hay una doble persecución. No es culpa de la asamblea que no haya llenado los requisitos. Es una obligación de la fiscalía. Yo les quisiera a ustedes, para tener referencia, porque nosotros debemos de ser justos en eso, que pudieran ir a ver algún caso en algún juzgado donde se ha declarado inadmisible un requerimiento porque no llenó los requisitos. Hay muchísimos de esos casos. ¿Cuál es la acción que debe de seguir el fiscal? ¿Volver a proponer la demanda? No puede. Porque entonces se interpreta que puede haber persecución doble por un mismo aspecto. O sea, la fiscalía ha perdido la oportunidad de que ellos querían procesar, hoy siendo un servidor con fuero, a una persona. Pero eso no es responsabilidad de la asamblea. Es responsabilidad de la alcaldía, de la fiscalía. No existe asidero legal que me indique a mí que la fiscalía en sede administrativa puede subsanar esos requisitos. Yo solo estoy siendo exegetico en el cumplimiento de la ley por mandato de la sala de lo constitucional. O sea, es la sala la que nos ha metido. Si la sala se excedió al exigir todos los requisitos del requerimiento fiscal, es un problema de la sala, no de la asamblea. O sea, ese es el análisis. Y yo he sido en eso muy crítico respecto a la sala. Esta es una de tantas sentencias que la sala emitió para autoblindarse. Para eso emitió la sentencia la sala. Yo refresco la memoria. Cuando la sala declara inconstitucional estos tres artículos, estábamos en aquel momento donde nos acababa de declarar inconstitucional una comisión que estaba investigando la legalidad de la elección de dos magistrados. Y esa comisión cuando se creó, porque hay que refrescar la memoria, esa comisión cuando se creó fue a solicitud de un ciudadano que le había sido negada la justicia ante la sala de lo constitucional. Por eso viene la asamblea y crea la comisión. Viene la sala y la declara inconstitucional. Y ahí hay un delito, yo siempre lo he dicho, prevaricato se llama ese delito que comete. Porque usa el poder para exonerarse de responsabilidad. Entonces, una vez declara inconstitucional la comisión, ¿qué otra opción le quedaba a cualquier ciudadano? Iniciar un antejuicio en contra de los magistrados. Pero antes de que eso sucediera, la sala declara inconstitucional los artículos que habilitaban de que cualquier ciudadano podía iniciar un antejuicio. Explico el contexto porque no es un contexto aislado. Hay excesos de la sala y este es un exceso. Pero, ¿qué le toca a la asamblea? Aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo. Cumplir los fallos, como siempre lo hemos hecho, aunque no los compartimos.